La verdad la situación es desastrosa, por los baños, las luces, el agua, el comedor, la comida. Desde que se quedaron sin comedor desde el día de la tormenta, la comida llega en una camioneta, no tiene el mismo sabor, no es la misma calidad para los chicos, los chicos se quejan. Mi nena llega con hambre a casa porque no le gusta la comida. La verdad el colegio está prácticamente olvidado, el único lugar que tienen ellos para divertirse y recrear es el colegio, porque no tenemos seguridad en la calle, así que ellos corren y juegan en su colegio, y su colegio lamentablemente se está perdiendo. El viernes a las 4 de la tarde vamos a hacer un corte de calle, que esperemos que se junte mucha gente, muchos vecinos, papás de los chicos que tengan en el colegio y papás que no los tengan, porque es un bien para el barrio, porque hoy no tienen un chico en el colegio. Pero mañana, pasado, de acá a 3 años, el colegio va a seguir existiendo y los chicos se siguen sumando. Entonces lo que vamos a pedir es que la gente se convoque junto con nosotros a hacer esta medida, y no va a ser solamente una medida, van a ser una de varias medidas que vamos a tomar. Y siempre y cuando las medidas se van a ir, siempre y cuando cumplan con sus promesas. Porque nosotros no somos unos perritos que hoy le dan y mañana ya no tienen. Nosotros nos van a dar hoy y nos van a dar siempre, porque no es para nosotros, es para los chicos. Nosotros tenemos por grado 30 chicos, por ejemplo, que es un montón de chicos para un docente, que bueno, estamos acostumbrados igual a trabajar así, pero digo, un pibe que está 6 horas en el grado, con 30 pibes, a la hora de la comida se queda en el grado comiendo, comen una vianda, la calidad es sospechosa de las viandas, a veces no alcanzan, porque como la traen en el momento, genera que a veces se equivocan, pasan cosas, como todo trabajo. Bueno, salen de comer los pibes, salen para que limpien las aulas, vuelven a las aulas a seguir estudiando. Lo único que queremos es que haya alguien que nos diga qué están haciendo para arreglar la escuela. Recién el 18 de abril, o sea, 14 días después, se apersonó funcionarios de aquí, del gobierno de la ciudad, en la escuela, y prometieron básicamente dos baños químicos y aulas modulares para alivianar la cuestión de lo que es la situación alimentaria. La verdad que no han vuelto a aparecer aquí por la escuela, no hubo respuestas a aquellas promesas que así todo no alcanzaban a la demanda de esta escuela, y hasta ahora no hay ningún tipo de respuesta con respecto a la solución de fondo, que es el arreglo del tinglado para que el comedor vuelva a su lugar. Gracias.